hasta donde recuerdo creo que nunca he sido una persona que se ha quedado mucho tiempo en un solo sitio cuando digo hasta donde recuerdo lo extiendo atrás atrás en mi niñez pongámoslo en perspectiva yo nací aquí que agrandando se quedaría así en el centro del centro justo por encima del ecuador y en ecuatorial ciudad de bata un 22 de mayo del 96 no mi madrugador desde niño a las 11 hasta donde recuerdo en esta época mi familia vivía de la ingeniería forestal y por eso nos movíamos bastante por el trabajo de mi padre que le llevaba a diferentes destinos a mis pequeños seis meses le trasladaron al gabón que es el país de al lado en la ciudad de libreville ahí es donde tuve mi primera gran experiencia traumática llamémosla preescolar en verdad me estoy pasando un poco es una época de la que no guardo especial recuerdo menos un regustillo de facilidad te la resumiré con esta foto estuvimos en gabón casi seis años hasta que se apuntó al juego este y de ahí nos fuimos otra vez por traslado todo hasta aquí bueno ni tan lejos en camerún ciudad de ya hunde ahí sucedieron muchas cosas en nuestras vidas y entre unas y otras vivimos ahí los siguientes siete años en los que nos mudamos unas cuatro veces finalmente terminamos la vuelta volviendo al principio aquí es donde pasé mis siguientes seis años con mis recuerdos más memorables como cuando tuve que ir a mi graduación en pijama por no ponerme alarma haciendo cálculos creo que merejo algunas temporadas en las que vivimos en italia aún pero nunca nos terminó de gustar mucho a ninguno así que lo descartamos y todo eso que te he dicho es para poner en perspectiva la base de la idea de cambio con la que he crecido y un poco la visión que me ha ayudado a tener no es como que esta manera es la mejor la peor solo diferente una de las cosas que me dio y que hasta hoy sigue conmigo es la poca resistencia que tengo a dejar seguir algo cuando siento que debo porque me di cuenta que siempre se sigue con la vida estando con algo o no alguien o no aunque es verdad que por otra parte una de las peores cosas es que deja muy difícil tener una base estable porque a la mínima que empezaba a cimentarme en un sitio cambio y otro y otro y diría que no tengo muchos recuerdos duraderos de infancia en este sentido hoy pensando en los cambios en la definición y miero que se detiene a la zona de confort las costumbres los hábitos me he dado cuenta de un uso práctico del que no siempre se está consciente hace poco vi un vídeo de mad la vela en el que hablaba con steven kotler autor de the rise of superman libro que ya está en mi lista de próximos y aunque como de costumbre estuve impresionado por el nivel de los vídeos de mad en este en particular hubo una cosa que me atrajo particularmente la atención esta tabla estaban hablando de lo que llamaban el flow en su contexto no encontré traducción pero es algo como este momento en el que estamos en nuestro estado más óptimo de concentración y por tanto de productividad piénsalo te ha pasado varias veces este momento en el que estás tanto con la cabeza en algo que ya nada alrededor está presente por un momento y en esta lista ponían los detonantes de este estado mental óptimo en orden el riesgo la novedad la complejidad los imprevistos y reconocer patrones así que la pregunta es por qué uno en su sano juicio iría a escalar una montaña sin equipamiento o por qué uno cambiaría todo su entorno que conoce y controla porque buscaría los problemas que le resultan más difíciles de resolver o tendría un gusto por los imprevistos la respuesta es concisa liberar dopamina ingrediente principal del disfrute y la concentración lógicamente no todo el mundo tendría que ir a superar un tsunami así que hasta donde he podido observar y experimentar me he dado cuenta que sus efectos varían mucho de persona a persona pero a pesar del tipo de actividad o de persona otra vez que seas pensando en los detonantes de dopamina hay uno que es más controlable que los otros la novedad o como lo he llamado yo el cambio y como he dicho no tiene por qué ser un gran cambio tan sólo que sea notorio sin distraer aquí algunos que considerar puedes empezar por cambiar el orden de tu cuarto u oficina o sino algún detalle de la decoración que veas bastante si no quieres mover nada cambia el ambientador si usas uno o directamente cambia el sitio de trabajo por un tiempo siempre que sea lógico así que recomendación para la gente que se siente estancada en sus ideas como prueba intenta cambiar el sitio desde donde las creas no tienes por qué obligatoriamente irte a otro lugar si no puedes empezar por modificar el que ya tienes ahora para sentir este gusto de lugar fresco lugar nuevo ideas nuevas así de simple y última recomendación así para completar un poco todo hace poco hice un vídeo sobre la importancia de tener el espacio bien pensado para la concentración dicho esto ya me contaréis qué tal va hey es claudio muchas gracias por seguir hasta aquí como viste modifique mucho mi estudio en estos tiempos y al final hay cosas que no caben en los cambios por esto quiero agradecer a todos los que me ofrecen su apoyo y tiempo hasta el final sorteando este cuadro que ya no cabe como quería no hay nada especial que hacer tan sólo comentar en este vídeo si quieres participar y nombrar al ganador en una semana dejaré observaciones y limitaciones del concurso en la descripción otra vez muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo